América, conozca a los republicanos que pugnarán por ser candidatos a la Casa Blanca. Donald Trump es el rival a batir para Ron DeSandes, Nicky Haley, Vedak Ramaswamy, Esa Hutchinson, Larry Elder, Ryan Blenke, Tim Scott, Mike Pence, Chris Christie, Doug Burgum y Francis Suarez. En estos momentos, la pugna por ser el próximo candidato del partido republicano a la presidencia federal pasa por Donald Trump. El expresidente lidera con una amplia ventaja todas las encuestas. El único rival que se acerca al magnate, el gobernador de Florida, Ron DeSandes, está perdiendo terreno tras las vicisitudes de Trump con la justicia. Donald Trump El 15 de noviembre de 2022, con las urnas de las últimas midterms aún calientes, Donald Trump anunciaba su candidatura oficial en un acto multitudinario. El expresidente fue el primero en hacerlo y prácticamente está monopolizando el interés informativo sobre sus rivales tanto por si abrumador liderazgo en las encuestas como por sus problemas con la justicia. Perry Johnson El magnate se presenta como un Donald Trump, pero sin su mochila frente a los electores. Apoyó al expresidente en sus candidaturas a la Casa Blanca en 2016 y 2020. Ha hecho del perdón a Donald Trump uno de los ejes de su campaña, reclamando al resto de candidatos conservadores, e incluso a Joe Biden, que se unan a él en esta medida. Presentó el libro Dos Centavos para Salvar América en el que presenta su plan para acabar con la deuda nacional. Nikki Haley Hija de inmigrantes indios, Haley fue la primera mujer de una minoría étnica y la más joven en convertirse en gobernadora de Carolina del Sur, en 2010. Consiguió la reelección en 2014, aunque dejó el cargo para ser embajadora de Estados Unidos ante la ONU, propuesta por Trump. A pesar de que aseguraba que nunca se presentaría su candidatura si el expresidente lo hacía, finalmente anunció que daba el paso con un video en su cuenta de Twitter el 14 de febrero de este año. Consciente de que parte en desventaja frente a su valedor y otros de los nombres que suenan aunque no se hayan anunciado aún, Haley presumió de que se trata de una situación a la que está acostumbrada, pero de la que siempre ha salido oidosa, cuando la gente me subestima, siempre es divertido. Pero nunca he perdido unas elecciones, y no voy a empezar ahora. El empresario, hijo de inmigrantes indios, anunció que se presenta como candidato republicano durante una entrevista televisada. Firme defensor de la meritocracia y enemigo acérrimo de las ideologías progresistas, The New Yorker lo nombró director general de Antawoc, Inc. En caso de llegar a la Casa Blanca, sus primeras medidas serían acabar con la acción afirmativa, discriminación positiva, abandonar la religión climática, desacoplarse por completo de China o limitar a ocho años los mandatos de los burócratas federales. Asa Hutchinson El exgobernador de Arkansas también anunció su campaña durante una entrevista en televisión. El que fuera subsecretario de Seguridad Nacional para Seguridad Fronteriza y Transporte durante la administración de George W. Bush ha señalado públicamente que Trump no debe ser el próximo presidente y que lo último que necesitamos es una reedición del Trump vs Biden en 2024. Hutchinson asegura que se presenta porque los estadounidenses buscan líderes que representen lo mejor del país y que no apelen simplemente a nuestros peores instintos. Larry Elder El conocido comunicador anunció durante una entrevista con Tucker Carlson en Fox su decisión de presentarse a la carrera electoral en las filas del Partido Republicano. Elder aseguró en Twitter que tomó esta decisión porque Estados Unidos está en declive, pero este declive no es inevitable. Podemos entrar en una nueva edad de oro americana, pero debemos elegir a un líder que pueda llevarnos allí. Ryan Binkley El empresario de Richardson, Texas, y CEO de Generational Group, anunció en una entrevista exclusiva para Voz Media que se sumaba a la carrera presidencial del lado de los republicanos para unificar el país. Es una de las ideas sobre las que el Texano hizo hincapié durante la presentación de su candidatura. Binkley también mencionó temas importantes como la crisis fronteriza. Junto a su esposa, es pastor de la Create Church, una iniciativa religiosa que fundaron juntos. El mensaje religioso es importante en la campaña de Binkley. Tim Scott El senador por Carolina del Sur anunció que competirá por la nominación republicana durante un mitin en la Universidad Charleston Southern. El legislador aseguró que su candidatura es la prueba viviente de que Estados Unidos es la tierra de la oportunidad y no de la opresión. Durante su discurso, Scott apuntó contra Biden diciendo que el país se había convertido en una nación que retrocede en la responsabilidad personal, el trabajo duro, la libertad religiosa y el culto al mismo Dios. Además, adelantó que si es elegido combatirá a los carteles mexicanos con las fuerzas armadas y reforzará la capacidad militar para hacer frente a los países enemigos. Ron DeSantis Tras hacerse de rogar mucho, el gobernador de Florida se decidió a dar el paso el 24 de mayo. En su presentación se ofreció a liderar el regreso de nuestra gran América. El delfín de Trump, convertido en tiburón, salta a la pista como el gran rival de su antiguo mentor. Mike Pence Mike Pence presentó el lunes 5 de junio la documentación necesaria para concurrir a las primarias republicanas y a las presidenciales de 2024. El vicepresidente de Donald Trump estuvo durante los meses previos preparando una pre-campaña en algunos estados clave como Iowa y New Hampshire. El candidato cuenta con el apoyo de la Super PAC Committee to America y las encuestas le dan en principio un 5% en las primarias, por detrás de Donald Trump y Ron DeSantis. Mike Pence se desmarcó de Donald Trump en el ocaso de su vicepresidencia. Después de los sucesos del 6 de enero, Pence se alejó más de Trump y se negó a seguir sus críticas contra las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden. Chris Christie El exgobernador de Nueva Jersey se presentó a las primarias del Partido Republicano con unos sondeos muy en su contra. Sin embargo, Chris Christie entró con fuerza en la carrera presidencial con la promesa de acabar con Donald Trump. Durante el evento en el que anunció su candidatura, en New Hampshire, Chris Christie cargó varias veces contra Trump, a quien consideró como un peligro para el Partido Republicano. Abogado de 60 años, se las arregló para teñir de rojo un estado azul en dos oportunidades. 2009 y 2013. En esta segunda elección, superó el 60% de los votos y se convirtió en el primero en hacerlo desde 1985. Este será su segundo intento de ingresar a la Casa Blanca luego de que en 2016 incendiara en vivo al senador Marco Rubio y luego se baje de la carrera tras las primarias de Nuevo Hampshire. Doe Burgum. El gobernador de Dakota del Norte presentó su candidatura a las primarias del GOP con un video, una columna en el Wall Street Journal y un acto de presentación en Fargo. Después de ganar dos veces las elecciones para dirigir su estado natal, Burgum se lanza a las elecciones presidenciales de 2024 con la idea de ser la opción moderado y tranquila del Partido Republicano. Se considera a sí mismo un conservador rural y un empresario South Bend. Burgum parte con una buena reputación en su estado natal, pero es poco conocido fuera de Decora del Norte. Su fortuna le permite costearse los gastos de la campaña. En su programa, están muy presentes ideas clave como la energía, la economía y el bienestar de las familias. Conceptos de los que, asegura, Joe Biden se ha olvidado durante su presidencia. Francis Suárez. El alcalde de Miami, de origen cubano, es el primer hispano y el tercer floridiano en danza para representar al GOP en la carrera presidencial. Es un republicano próximo a los postulados demócratas, que llegó a votar a Andrew Gillum por encima de Ron DeSantis la primera vez que se presentó. Anunció su candidatura la misma semana que Donald Trump declaró en el tribunal de la ciudad por los documentos clasificados que guardaba en Mar-a-Lago, presumiendo del dispositivo de seguridad que dispuso evitó incidentes. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.